12 12 24 Hacemos un ejercicio de matemáticas mental asociando con el cuerpo Reconociendo en el cuerpo también los números 40, 48, 56, 64, 72 Como un repaso para las tablas que son indispensables en cualquier proceso matemático Y terminamos con un ejercicio de equilibrio que es para guardarlos o recoger a los niños dentro de sí mismos Para pasar a la siguiente parte de la clase que es la parte cognitiva Entonces ya pueden ir un poco más tranquilos y un poco más dentro de sí 50, 90, 100, 110, 120, 130 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!